En Hoctun, esta persona, pues, como ustedes saben, ya murió el padre, ya vino el padre y la mujer no. Estamos ahorita para determinar si realmente hubo o no un feminicidio con la mamá o no, pues se queda como homicidio. El del arco está, el del arco, las, sí, esas dos se están entregando a la carpeta y queremos saber si hay algo lesivo en cuanto a lo que les hizo a la mamá y a la mamá y a la... ¿Pero sería un sinfrentesco? Podría ser y hacer eso.